Como un hito en la seguridad marítima de la provincia del Oro, se ha denominado al lanzamiento del programa Ruta Segura, el cual surge del Comité de Seguridad de Vida Humana en el Mare, que es liderado por el gobernador de la provincia del Oro, Carlos Víctor Zambrano Landín. Este programa ha resultado de varias reuniones de trabajo con los sectores caparoneros, pesquero artesanal y de los comuneros del archipiélago de Jambelí, además del trabajo articulado de las instituciones que conforman el Comité de Seguridad en el Mar, ril de frutos con la implementación de las 10 rutas seguras que se han establecido en el archipiélago de Jambelí y que este martes fue presentado a sus beneficiarios. La idea es que se utilicen estas rutas, la idea es para nosotros poder optimizar los recursos que tenemos para poder dar una mejor respuesta, así que esto no ha sido de la noche a la mañana, esto vuelvo y repito, nos ha llevado algún tiempo, años, y lo bueno, pues estamos aquí hablando con el almirante, sabemos que el Oro, la provincia del Oro será pionera en esto y ya se está cogiendo como ejemplo en otras provincias, pero nosotros somos los primeros en dar este gran paso importante. Los pescadores artesanales, quienes han sido víctimas de la delincuencia en alta mar, se mostraron optimistas con relación a esta nueva herramienta de seguridad, pero además la inquietud de que sus sugerencias hayan sido tomadas en cuenta. Entonces, en medio camino, cuando van los aportes de nuestros hermanos pescadores artesanales, o se cae nuestro aporte, entonces por eso le hablo de respeto y de equidad de la justicia para todos. La ruta segura para nosotros sería que, por ejemplo, estén acoderados en ciertos puntos estratégicos que ya se los dimos a los señores, embarcaciones grandes y de estas salgan a monitorear embarcaciones pequeñas, inclusive les sugerimos, ya que estamos en una era de tecnología, inclusive les sugerimos que usen los drones, que todo el mundo ahorita está trabajando con eso. Entonces nosotros esperamos que esto nos satisfaga ahora en la presentación a todas y todos. Para la activación de estas rutas, los interesados deberán comunicarse en el subcomando de Guardacosta Sur, quienes han establecido un protocolo de activación, por ejemplo, la ruta Segura 1, comprende el trayecto Puerto Bolívar, Estero Santa Rosa, Estero Calavera, Estero Cruce del Pongal, Estero Las Casitas, Estero Las Huacas, y así cada ruta cumple el recorrido y vigilancia de puntos estratégicos identificados por los guardacostas, pescadores y camaroneros. Con cámaras de Roberto Zamora, reportó para ustedes Marta Contento.